¿Qué pasa con las ovejas de mar? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las ovejas de mar. A las ovejas de mar se les llama así porque parecen ovejas y viven en el mar. Aunque muchos pueden pensar que parecen un pan con jamón. Pero no les hagas caso, esos son miembros de una secta pan con jamónista infiltrada en altas esferas. Por supuesto que estos lindos animalitos no son ovejas, en realidad son una especie de babosas de mar. Contrario a las babosas terrestres, las babosas marinas vienen en una amplia variedad de formas y colores. Su nombre científico es Costaciela Kuroshime, el cual es una combinación de latín y japonés. Costaciela indica el nombre del género y Kuroshime proviene de la isla japonesa de Kuroshima, que se encuentra frente a la costa de Taiwán. Esta isla es muy conocida por sus aguas cristalinas y ahí también es donde se descubrió por primera vez la oveja de mar en 1993. Las ovejas de mar tienen rinóforos en la cabeza, los cuales hacen que se parezcan a las orejas de las ovejas comunes y corrientes. Estos rinóforos son estructuras en forma de varilla o en forma de oreja, que son la parte más prominente de su cuerpo. En ellos poseen finos pelos que detectan compuestos químicos en el agua, los cuales permiten que las ovejas de mar y otras babosas marinas encuentren fuentes de alimento. Por esta razón tal vez algunos piensen que comen por las orejas, pero esto no es verdad. No estás escuchando, son rinóforos. Presta atención. Las ovejas de mar son muy chiquititas, solo miden un poco más de 5 milímetros de largo. Cada rayita que ves en esa regla es un milímetro. Cuenta 5 y ese es el tamaño de las ovejas de mar. Sin embargo, incluso con ese tamaño, su apariencia física es increíblemente detallada, como pueden ver en este tierno video. Aunque no son plantas, las ovejas de mar tienen una de las características más importantes de ellas. Pueden realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? A ver, ¿qué dice? Como sabemos, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas pueden utilizar luz solar para conseguir energía. La dieta principal de las ovejas marinas son las algas. Cuando las comen, succionan los cloroplastos de estas. Los cloroplastos son organelos que se encargan de realizar el proceso de fotosíntesis en las plantas. Al succionar los cloroplastos, las ovejas de mar los asimilan en sus cuerpos y pueden realizar así la fotosíntesis. Esa es también la razón por la que las ovejas de mar son algo bioluminiscentes. O sea, también producen luz. ¡Waaaa! Bueno, esa parte sí la entendí, pero me gusta decir ¡Waaaa! Y suenan muy chido. ¡Waaaa! Dado que son una especie recién descubierta, aún se desconoce la extensión total de su hábitat. Hasta el momento, solo se sabe que viven arrecifes frente a las costas de Japón, Filipinas e Indonesia. Debido a que son tan hermosas y adorables, muchas personas se preguntan si pueden tener una oveja de mar como mascota. Pero lamentablemente, no hay suficiente información todavía para poder evaluar esto. Que esto no te ponga triste, porque las ovejas de mar son animales salvajes que tienen derecho a vivir en sus hábitats naturales. Las ballenas también son lindas, pero no por eso vas a meter una en tu tina. O sí. Solo digo. ¡Chúpate a perro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!